¿Qué tal Miguelito? Bueno, le pongo la gratis aquí a nuestros hermanos. Yo diría ya al canal de Chirilagua. José Zavala, Chirilagua. José Zavala, Chirilagua. Así que sigue prosperando siempre. Le den muchas bendiciones. Todos los años. Estamos agradecidos a las personas suscriptoras. Que fueron las que hicieron posible por esta rica cena. Gracias a ellos nosotros hemos podido hacer esta cena porque... Bueno, pues le agradecemos mucho por lo que nos han dado. Aquí tenemos a los integrantes del canal de El Salvador Chirilagua. Pueden seguirlos a ellos en la red de YouTube. Suscríbanse, denle like, compartan los videos para que ellos puedan ir más adelante día a día. Primero Dios, ellos les están llevando videos de caminatas de las montañas, monte, de los caserillos. Cacerillos, ayudas. Ayudas de víveres. Todo en general, ¿verdad? Sí. Sí, en general. ¿Usted es el camarógrafo del canal? Sí. Yo soy. Mándales un saludo allí a nuestros compatriotas y gracias a las suscriptoras que son las que hicieron posible por que yo les hiciera esta cena para que pudieran venir a tener un convivio acá hasta mi casa de habitación. Bueno, les envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo a la distancia, a todos nuestros hermanos que están ahí en Estados Unidos. Que sabemos que no está muy fácil la cosa allá, por eso es la pandemia, pero aún así ellos han estado echándole la mano a nuestra comunidad aquí en Chirilagua. Y los sentimos muy agradecidos con ellos porque cuando hacen algo bueno con otras personas es como que lo hagan con uno. Porque mira a una persona que está sufriendo y ellos le ayudan, uno siente una gran felicidad cuando ellos le ayudan, así como es el señor que superó, don Salomón. Sí. Uno hace gente contenta pues, que le ayudan a las demás personas. Claro. Y les hago ahí la invitación pues a que le ayudan a nuestro canal, a nuestro canal ahí, El Salvador Chirilagua Azul, ahí pues va a encontrar contenido parecido al de José Zavala. Correcto. Bien bonito así, venimos a grabar, venimos a grabar a Chirilagua, vamos a grabar a ver así el fujo y así vamos a andar grabando lugares también. Claro. Un saludo a todos. ¿Cómo es su nombre? Juan José González Cortillo. Estas son las palabras de Juan José, ya saben, pueden seguirlo en la red de YouTube, es el canal de El Salvador Chirilagua. Full. Full. Sí. ¿Quién puede reventar de ustedes una de esas varillas? Le da miedo. No, no, no. Yo ni una vez que no, yo. ¿Usted Miguelito? El peor niño. ¿Quién dijo que quería hablar algo a nuestro comunista? ¿Ajá Dorita? Sí. Sí. ¿También te agradezco por la comida? Aquí tenemos a Araceli Zambrano. A Erika Zambrano. A Erika Zambrano, a Dorita Zambrano. Qué rico este el arroz de Ciber. Está rico la comida, no. Está bueno dice Erika. ¿Está rico va Erika? Sí. Saludes allá. Dale un saludo. Saluda a todos. ¿Llevas despaciadas? Sí. ¿No quieres reventar unas cuetes de varillas? Es que no puedo. No puedo. Tampoco. Yo creo que una mesa de esta. Ok, ya creo que. ¿Para qué? Tiene un hoyito acá en medio. Ah, ¿para qué se pudiera poner? Pero solo se ponen ahí, se le pone fuego y él solo se levanta. ¿Por este? Ajá, esa es. Tal vez no se traba. Está rica la comida. Está buena. ¿Va a ganar? Está buena. ¿Y qué lo hizo? No, Erika está con todo. Sí, con todo dice Erika. Como que pudiéramos hallar algo para... No, tal vez no se le ocupa. No está. Anda, tráigalo, Araceli. Voy a tráigalo. Sí. Por él. Por él. Ajá. No, Chico. Ahí va a correr. Ahí está. Ahí va a jugar, mi amor. ¿No va a querer? No lo vi, amor. No lo tenía contado. Y aquí va a ir a la boda. Calladito. No. Lo tenía bien calladito, Araceli. Hasta ahora que lo ocultó. Sí, fue cuando lo tenía bien suave. Ahora ya no lo ocultó. ¿Cómo? ¿Ah? Él solo jala. Nomás que se agarra de arriba, de en medio. Ahí uno tiene la mano él. Que tira ese primero él y los otros le da dirección a usted. Para que lo miren que acá... Este es un reto para... ¿Cómo se llama? El Salvador Chirilagua. ¿Full? ¿Full? Ajá. De reventar los misiles de acá, de Chirilagua. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y todo? ¿Ah? Pues muchas gracias. Estuvo buena la comida, niño. Sí, hombre, ya sabe. Bueno, bendiciones. Que Dios los cuide. Gracias, mi amor. Ahí lo traje. Para que lo prendan. ¿Puede que es muy fuerte? Ya como ya había un puerto, va a mirarse. Sí, sí. Sí, él solo jala y que le dé viaje. ¿Y el que jale? ¿Vos tenés que agarrarlo de abajo? De abajo. Póngalo. De aquí me dijo yo. Sí. De la dirección ya. No, ahí está la mecha abajo. Esa. Esa como que tiene un aire por bajo ahí. Cerca, 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 marca. Cerca, cerca. Sin miedo. Cerca, cerca. No, no tengas miedo. Váganse y no tengas miedo. Miego, que le venga. Sí. Sí. Yo lo gasto, pero lo saco. Está bien. Eso lo jala, sí. Está en la guardacita, lo jala. Está en la guardacita, está en la casa. Para arriba. Hay que dar bala ahí. Póngase a este otro lado, que no pegue el viento. De aquí para allá. Vaya, sí. Al nomás vea que agarra fuego, se aparta. Nerviosa está allá. Nerviosa está. Ahí está. Por eso. Vaya, hoy se. Ahora va. Ahora va ella. Miren, 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 miren. De arriba, donde le dije yo que lo agarrara a él. Sí. Sí. Téngalo como apoyado. Se quede de nuevo, porque abajo la puede quemar. Está nerviosa. Está nerviosa. Vamos, da un poco. Se pone nervioso. Se pone nerviosa, va. Ahí está. Ya perdieron el miedo. Ya perdieron el miedo. Ya perdiste el valor. Ya perdiste el valor. Ya perdiste el valor. Ahora ya te gustó. No, hombre. Dejalo que entiende él. Dejalo que entiende él. Dale la oportunidad. Pero esperaste, déjalo. A ver. Dale vuelta, aplota la vez. Echate bien. Por el otro lado. 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 Dejá cuando agarra fuego. Por el otro lado. Vaya, reparte más. Pedazante. Es que se le deja que se le apaga. Última vez. Ahí está. Ahí está. Sí se le boda. Sí, sí. Ahí está. Eso es menor. Lo puedes irte sorprendo. ¡Ay, callada! ¡Suave, hombre! ¡No, no, no! ¡Está bonito! ¡Bravo! ¡Ajá! El sol lo jala. Bueno, voy a dejar este video hasta acá. Vamos a desconectar en este momento del canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Gracias a las suscriptoras que fueron las que hicieron posible por esta cena. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Estamos acá con el canal de El Salvador, Chirilagua Full. De acá, del cacerío La Guayaba, Chirilagua. Que Dios me los bendiga también. Ya saben, a los suscriptores, suscríbanse, denle like, compartan los videos. Ellos también les llevarán videos día a día. Primero Dios, bendiciones a todos.